Oye, pero yo no sé qué es lo que quieren en la plataforma de Alofoque con Yailin. Mira aquí que ponen, di que... ¿En cuál, en qué relación Yailin era más feliz? Ahí veo Sammy, Yomel, Anuel y Tecachi. Mi gente, esto no son temas de bullying y de burla, pero ya que lo hizo, Alofoque. Te recuerdo cuando tú estabas con la China. Que el lápiz la mangó. Y te dedico un tema, te recuerdo que de ahí tú odias el lápiz. Y la gente, el que sabe, sabe. Y bueno que mama la China. Poquito, cógelo suave. Cógelo suave, pero vámosle esto. Dice, ¿qué te importa Alofoque si se nota que estás enamorado hasta más no poder? O como no te sigue el juego, la quieres hundir. También le ponen, entonces seguirán haciendo bullying. Ustedes no se cansan, dejen que esa muchacha haga su vida como le da la gana y con quien le dé la gana. Ustedes no la mantienen. Tu dolor que nunca la has tenido para ti. Por eso le hace tanto daño. Mi gente, la joven de 21 años tiene a los viejos de 40 y 50 divariando y hablando con los palos luces. Hablamos el lunes. Que si Jailín decide estar con quien decide estar es su cuerpo, es su vida. ¿Qué mierda es, coño? Además, a los foques, tú estás con Chari, no es que se llama la esposa tuya y tú te acogió a todas las mujeres del medio. Todos esos query jeans tú te los acogió y también te acogió a los hombres también. Porque te gusta acogerte más a los hombres que a las mujeres. Siempre un maldito bullying con las dominicanas y los dominicanos. Pero cuando los boys, los mexicanos y los cubanos en Miami te motan la para, tú andas llorando y pidiendo perdón.